Con una cinturita estilo Thalía, la guapísima actriz puertorriqueña y conductora del programa Hoy Día, Adamari López, lució más delgada con un revelador Junsu. Sin lugar a dudas, uno de los cambios más radicales de lo que hemos sido testigo en el 2021 fue el de la actriz puertorriqueña Adamari López, quien con los pasos de los días luce más delgada y jovial y en esta ocasión no fue la excepción. La conductora de hoy día sorprendió con mini cinturita en un Junsu negro ceñido que parece de 20 años. Incluso comparan su cinturita con la de Thalía. Y es que este tipo de prendas, si no te queda, te resalta todos los defectos. Pero como en el caso de Adamari López le favorece completamente, haciendo énfasis en su diminuta cinturita. La expareja de Tony Costa lució suatinado Junsu negro con unas zapatillas negras con plataforma, tacón de aguja y punta redonda que le ayudaron a lucir más alta y estilizada. Mientras que el cabello lo lució suelto con finas ondas que la hicieron ver más jovial, como de 20 años. ¿Y tú qué crees? Que a Adamari López le puede hacer competencia a Thalía con su cinturita. Déjame tu opinión en los comentarios.